Estamos desde las 9 de la mañana aquí en el aeropuerto para irnos a México, en París. ¿Por qué? Pero estamos en París ahorita, pero no estoy tan feliz porque se supone que nuestro avión salía a las 12.05 y son las 3.30 porque fuimos, bueno, se nos fue el avión. Se nos fue el avión. No piensan que se nos fue la idea, ¿eh? Se nos fue el avión completamente. Porque estamos, bueno, nos despertamos a las 7 de la mañana, nada más para perder el avión. Yo, aparte, pedimos el taxi, pero el taxi se tardó mucho, ¿ok? ¿Qué es eso? Otra vez en el colegio. Me caigo. Pues... Mira. Estamos en París. Aquí está la Torre Eiffel. Aquí está el mapa para llegar a la Torre Eiffel. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y aquí se alcanza a ver bien? Ok, gente. Ay, ay. ¿Dónde está la carta? Ok. Estábamos... Primero estábamos aquí, hasta aquí. Y cuando grabé, estábamos aquí. No, estábamos hasta aquí arriba. ¿Vale? Entonces, mirad. Estábamos a... ¿Cuánto? 300. 300 metros de altura. Y cuando estábamos en el barco, estábamos por aquí, ¿vale? Sí, y se alcanzaba a ver completamente. ¿Vale? ¿Vale? Gente, estoy viendo que dice ocho E. Foch. Fochi. Bueno, gente. Me acuerdo de enterar que son ocho euros y siete euros. Y acá hay una E de euros. Voy a hacer una pausa, gente. Y ahorita regreso. Ay, y ahorita regreso. Gente, mirad. Aquí. Estos son... 20 coronas. De allá donde está el reloj. Gigante. De Praga. De Praga. Sí. Ok. 10. ¿Se alcanzó a ver bien? 10. 20, ¿vale? 20. 20. Esto. Allá no alcanza para nada. O sea, sí. Poniéndole un euro más. Creo. ¿Saben qué? Le pongo una inyección para... Para aliviarme. Bueno, me la voy a poner aquí. Si no subo videos en ocho días, ya saben por qué es. Ya duró, imagínate, es un lapicero. Mirad. Y en mi libreta el beso. Voy a escribir algo. ¿Dónde está una hoja en blanco? ¿Dónde está una hoja en blanco? Mirad. En realidad no dice nada. Nada más quiso hacerlo. Gente, no entiendo que hice aquí No entiendo que hice aquí ¿Vale? Hice un corazón Voy a ver qué es En lo de mientras Chao, gente